Hola, muy buenos días Este, el día de hoy Ya nos vamos a la Expo Animalía Pero hay malas noticias No voy a tener que ir en transporte Ya que El fabuloso señor Este, Mancera, puso el doble Y no circula, y bueno No me tocó circular el día de hoy Así que nos dirigimos hacia allá, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya llegamos Este, llegamos un tanto temprano Pero, bueno Espero les guste Y vamos a empezar Hola, pues ya llegamos Ya estamos dentro de la Expo Bueno, vamos a participar En un pequeño concurso A ver si nos podemos ganar algo Y ver qué show ¿De acuerdo? Les muestro rápidamente Qué va a haber De este lado van a ser las conferencias Los estambas van a estar de este otro lado Y parece que estoy publicitando todo esto Pero bueno No está tan mal Yo pensé que iba a estar un poco más grande Pero bueno Vamos a ver qué hay Y vamos a dar una vuelta A ver qué nos podemos ir encontrando Vamos a iniciar Desde Unos pasillos Bueno, iniciaron desde cero Vamos a empezar Desde el pasillo número uno Y empezar a ver ¿De acuerdo? ¿Cuántos minutos estoy en el traje? 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 Gracias. 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 Gracias.